Terminamos el programa del día de hoy y sí, tengo una sola ganadora. Mi tabla de posición final quedó así, Gorda en el quinto lugar con 11 puntos, Juver cuarto lugar también con 11 puntos, el tercer lugar es para Sisi quien logró hacer 13 puntos, Fula ocupa el segundo lugar con 14 puntos y Arenita logró hacer sus 15 puntos y entrará directo y solita al Tornado del Villete. ¡Señores! Yo le dije que esto estaba cachébombita, al final del día la ganadora es Arenita. Pero yo no me puedo ir sin despedirme de este selecto grupo de jugadores, y en este caso arranco con mi querida Gorda. Gorda, ¿cómo la pasaste aquí en Terneto de Ganar? Genial, me encantó muchísimo jugar aquí, de verdad, muchas gracias. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué linda sonrisa que tiene Gorda! Oye, ¿qué pasa? ¡Qué otro visión de algo bonito! ¿Gorda quiere mandar un saludo a alguien? Sí, claro, en especial a mi mamá y a toda mi familia que está orgullosa de verme siempre aquí en este canal. ¡Mami! Y a toda mi familia. ¡Gracias mi amor por estar con nosotros! ¡Oye! Y ahora le toca el turno al pelado, Juver, Juver, ¿cómo la pasaste aquí en el programa, pana? Muchas gracias por el momento, esto es lo que necesitamos, más integración y muy agradable el momento. ¡Qué bonito, qué bonitas palabras, es verdad! Oye, ¿quieres mandar un saludo a alguien? A mi familia, a mi familia. ¡Mándale, allá, ven, allá, ven! Los quiero mucho y los extraño, me hacen mucha falta. Oye, ¿y cuántos? Usted sacó un billetillo, ¿eh? Claro, yo me llevo. ¡Ahí está, ahí está, allá, allá! Me llevo mi platica, gracias, gracias. ¡Gracias, hermano, vengan por acá con nosotros! Oye, y nos encontramos ahora con esta guapura, Sissi, Sissi, ¿cómo la pasaste aquí en Internet de Ganar? Muy bien, muy bien, Echever, súper nerviosa, pero buenísima. ¡Nerviosa tú! Yo te vi hablando todo el juego. Mentidira. Oiga, ¿y a usted quién la trajo por acá? Mi hijo. ¡Ah, él fue el negociante! Sí. ¡Ay, madre! Oiga, Sissi, ¿y quiere mandar un saludo a alguien? A mi esposo. ¡Saludos a tu esposo! Osito, te amo. ¡Qué lindo, qué lindo! Oye, Sissi, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Ey! ¡Ahora le toca el turno a la Fula! A una de las personas más serias que he conocido aquí en Internet de Ganar. Pero ahora se está riendo, ahora se está riendo. Fula, ¿cómo la pasaste aquí en este reto? Muy divertido, bastante. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, ¿y quiere mandar un saludo a alguien allá a la cámara? Sí, a mi mami, hasta Aguadulce. ¡Ay, ay! Oye, ¿cuándo vamos para Aguadulce? No sé, ¿cuándo quedas? Ahí está, ya nos invité, me autoinvité a Aguadulce. Gracias, Fula, por estar con nosotros. ¡Oye, ya nos quedamos! ¡Con Arenita! ¡Que es la que va al tornado del billete aquí en Internet de Ganar! Bueno, yo me encuentro con Arenita, que es la que va al tornado del billete aquí en Internet de Ganar. Pero me esperan un momentito que voy a hacer algo. Arenita me ha pedido que ella quiere el banquito para agarrar las bases de arriba de los dólares. ¡Está bien, lo hacemos, Shoby Baby! Yo no sé. ¡No, mentira, es broma, es broma! ¡Mentira, mentira, Arenita, hace un vacilón! ¡Arenita, ¿está lista? ¡Claramente! ¡Ahí está, está lista! ¡Entonces, Arenita, adelante! ¡Al tornado del billete! ¡Aquí este reto a ganar, señoras y señores, estamos muy contentos. Oiga, Arenita, peleó, 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 peleó y quedó metido en el tornado del billete, papá. Oye, hay que recordarle a la gente que se puede inscribir, se mete en arroba, te reto a ganar y, por supuesto, le escribe y nos da un número en el que la Shoby Baby pueda llamar, porque ese es el problema, señoras y señores, Shoby Baby. ¡Claro que yo llamo y no quieren hablar conmigo! ¡Oye, qué barbaridad! ¡Vamos a jugar de una vez y seguimos nosotros echando los cuentos acá con ustedes! ¡Le digo, te reto a Arenita! ¡Arenita, Arenita! ¡Ahí vamos, Arenita, nadando! A la pobre hija ajena. ¿Tú te imaginas que Arenita hubiese entrado con eso? ¡Tambalea eso y pum, 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 pum! Y adiós, tornado. Y adiós, tornado. ¡Ay, el tornado! Y adiós, Daniel me manda para el cariño a mí. Y otra persona también. ¡Ay, jeje! Seguimos con más y ya estamos viendo el tiempo, Arenita jugando. Oye, la Shoby Baby nos dice sus redes sociales. Arroba, ¿cuál es mi red social? Arroba soy Nini Ríos, claro. Y arroba poncho carrasco. Usted nos puede seguir, a nosotros también nos escribe, ¡Eh, ve acá, yo quiero jugar, te reto a ganar! Ahí está, usted se comunica con nosotros, por supuesto. Y el tiempo está pasando, ya se está acercando la hora cero. ¡Este momento ya le contamos! Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! Ha llegado el momento de saber cuánto dinero sacó nuestra querida Arenita aquí en el tornado del billete. ¡Adelante, Shoby Baby! Cinco, diez, quince, veinte y veinticinco, más veinticinco dólares que se ganó entre el segundo y el tercer juego, tiene cincuenta dólares. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toda la matemática! Oiga, y ahora sí, Arenita, ¿quiere mandarle saludos a alguien? A mi mamá, a mi hermana, a mi cuñada, a mi sobrina. Ajá, al novio. ¿Al novio? ¿Al novio? Ahí está, mandle, saludan al novio. ¿Cómo se llama el novio? El novio. El novio, está bien, te quedas como novio. ¡Venores! ¡Venores, no, no! Y con esta felicidad, y la gente, bueno, vamos enseñando la plata, vea, oye, aperece un momentito, para, calma, 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 que hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, adelante, Shoby Baby, ahí está, en la dueña del dinero, el ha hecho mi baby, no soy yo, ahí está, veinte. Y veinticinco, pero Shoby Baby, usted tiene dinero en la mano, oye, y no le está quemando ese dinero. Eh, ajá, ¿qué hago con esto? Oye, que respalda, aquí entre la gente, hombre, claro que sí, ahí está, ay, yo se lo estaba diciendo. Ay, 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 ahí está, claro que sí, y, 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 ahí está, y es así, hombre, así, sí, y ahora a todo el mundo, señor, señor, así, en este momento. Nosotros lo estamos despidiendo, y será hasta mañana, aquí, en, te reto, a ganar. Arrrrrrrr.